El sermón de la montaña Muy buenos días, en este martes 12 de junio, el Evangelio de Mateo en su capítulo 5, adelante, va continuando esta gran enseñanza pedagógica del sermón de la montaña. Y Jesús, que es la luz verdadera, la sal que da sabor a la vida, nos dice a los suyos, a los que están con él, ustedes son la sal y la luz del mundo. Y la sal es ese material para dar sabor, para dar ese nuevo sabor a toda la humanidad. Y nosotros debemos tener esa capacidad también de encontrarnos con el que está abandonado, con el que está excluido, con ese huérfano, con esa viuda, con ese extranjero, para darle sabor a su vida. Y por eso es tan pedagógico esta comparación que hace Jesús. No podemos nosotros imaginar una luz estar en un espacio donde no es su lugar. Una luz debajo de la cama, debajo de la mesa, es imposible concebir eso. Por eso la luz debe estar en lo alto, para que ilumine a todos los que conviven en esa casa. Y seamos también luz para orientar el camino, para iluminar ese proyecto humano, que debe ser en comunión con el proyecto divino. Y cada acción que hagamos, nos dice el Evangelio de hoy, no es para que tú y yo nos ensalcemos, nos vanagloriemos, sino para que sea Dios el que se gloríe en nosotros, sea el Espíritu Santo que habita en nosotros y a través de Él podamos hacer las obras con alegría y compasión. Pues que este martes, tú y yo y los que nos ven, seamos verdaderamente sal y luz para los que nos necesitan. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.